Querida familia de Radio América, qué gusto reencontrarnos en este viernes 10 de febrero. Les saluda con mucho gusto Marcela Rodríguez Villagrán y es así como damos inicio a esta edición. Arrancamos esta edición de su programa en sintonía con una invitada muy especial. Ustedes ya la conocen, es nuestra concejal Nathalie Fanny González. Es un placer nuevamente tenerla con nosotros. Concejal, gracias. Gracias a ti Marcela por esta invitación. Me encanta estar aquí contigo comunicando con nuestra comunidad las cosas que están pasando en el condado de Montgomery. Muchísimas gracias concejal. La verdad es que debo de mencionar algo antes de que iniciemos con esta entrevista, que tiene una energía tan linda, una energía que se la transmite entre todos nuestros radioescuchas, entre nuestra comunidad y es muy bonita la verdad. Gracias. Gracias a ti Marcela, me pusiste roja. Y bueno concejal, el día de hoy queremos centrarnos en un tema de suma importancia porque queremos educar a nuestra comunidad, sobre todo a nuestra comunidad latina, que suelen desconocer los recursos que existen y que están a su disponibilidad en casos de emergencia. Es por eso que hoy queremos aprovechar que la tenemos con nosotros para que nos cuente por favor un poco sobre estos recursos disponibles para la comunidad del condado de Montgomery. ¿Qué tipos de ayuda concejal ofrece nuestro condado en situaciones de emergencia? Por ejemplo, en áreas como la vivienda. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es algo básico saber dónde pedir ayuda cuando estamos en una situación de emergencia o básicamente no sabemos. Yo creo que el número de teléfono primordial que todo el mundo debería tener escrito en su nevera o en su celular es el número 311. Cualquier situación que usted esté enfrentando, especialmente en términos de vivienda, en términos de acceso a comida, en términos de acceso a programas de salud. Ese es un número que el condado tiene y donde se habla español, por cierto. Donde usted llama y usted dice su inquietud y la persona, el operador que responde el teléfono, pues lo conecta al departamento específico. Tú tocaste el tema de la vivienda y es algo sumamente importante. Recientemente, como muchas personas saben, hubo una crisis sumamente fuerte en un complejo de apartamentos en el área de Rockville, cerca de la estación de Twinbrook, cerca de la biblioteca. Este es un área en donde cada vez que llueve es muy fuerte, se inunda. Y lamentablemente el año pasado, hace un año y medio en este momento, un niño de apenas 17 años murió porque lluvio tan fuerte, él se quedó atrapado en la parte baja del complejo de apartamentos y no pudo escapar y falleció. Luego, un año después de eso, en diciembre del 2022, hubo otra lluvia sumamente fuerte de esas extremas y otra vez mucha inundación. En este caso, gracias a Dios, no hubo víctimas, por decirlo así, pero hubo bastantes daños en las viviendas. Y esos apartamentos, muchas personas hispanas, inmigrantes así como tú y como yo, Marcela, que bien que no eran, no son personas que no tenían hogar, sino personas que ya tenían hogar, pero su hogar pues estaba pasando una crisis. Entonces, hubo muchos problemas en ese complejo porque cuando se llenó de agua, pues las alfombras, hubo bastante moho, obviamente llegó un momento donde la comunidad no podía vivir en esos apartamentos. Entonces, el edificio, la persona que maneja este edificio en particular, el manager que le dicen, vamos a decir que estuvo muy lento en actuar para ayudar a nuestras familias, especialmente todas eran hispanas, ¿ok? Entonces, esa transición de pedir ayuda con el gobierno fue más lenta de lo que tenía que haber sido. Fue gracias a que una de las familias tiene un niño en una escuela cercana que la mamá del niño que da esa escuela habló con una maestra y la maestra se comunicó con mi oficina y así fue que nos enteramos de lo que estaba pasando y ayudamos para que el gobierno del condado pues ayudara a buscar ayuda temporal a la familia mientras le arreglaban su apartamento. Y bueno, se abrieron un montón de situaciones, pero el punto que te quiero decir con esta historia tan larga que te estoy contando es que ese número 311 es tan crucial para reportar cualquier daño, algo que usted vea, las calles, que hayan huecos en las calles, ese es el número que usted tiene que usar para reportar y la gente sí hace seguimiento. Y si no da un seguimiento, pues usted me llama a mi oficina. Entonces, mi número de oficina es el 240-777-7870. Y muchísimas gracias por mencionar este 311. Me gustaría añadir, concejal, de que este es el número de atención, podríamos decir, al cliente para los residentes del condado de Montgomery. Y existe ayuda en 150 idiomas. Entonces, para todos aquellos que tal vez no se sientan cómodos o que se sientan intimidados porque no pueden desenvolverse en el inglés, pues no hay excusa, no hay barrera, porque pueden atenderlo en nuestro idioma español, que es algo muy importante, algo que facilita la comunicación. Entonces, queremos que nuestra audiencia, por favor, comparta esta información, ya sea con su amiga, con su vecina, con su tío. Cuéntenles que existe esta línea telefónica 311 para los residentes del condado de Montgomery, donde la concejal Natalie, como ella nos ha dicho, podemos obtener información sobre un sinnúmero de ayuda en diversas áreas. Incluso, concejal, aprovecho para añadir que las personas tal vez que tengan preguntas sobre el transporte público y vean de que el bus tal vez está atrasado, pueden llamar al 311 y ahí pueden obtener detalles de lo que está ocurriendo. Entonces, muchísimas gracias por traer esta información a nuestra audiencia sobre el 311 y lamentablemente esos casos que usted ha mencionado fueron casos muy fuertes acá en el condado de Montgomery y no queremos que se repita. Y sabes lo que me impactó también, Marcial, es que con mi equipo nosotros fuimos a tocar puertas en ese mismo complejo de apartamentos para chequear con las familias, las otras familias que no se habían quejado y mucha gente me decía que no sabía del 311 o que les daba miedo. Yo le recalqué a la gente de que si usted no es una persona que tiene su estatus migratorio legal aquí, no se preocupe, usted vive aquí, nosotros como gobierno somos responsables de usted también, nadie le va a preguntar sobre su estatus migratorio. Entonces, sí me llamó la atención que tocando puertas la gente me decía, es que no sé, o me da miedo, o me da pena, me da miedo que el manager del edificio haga algo en contra de mí, me saquen. Y una cosa, esas llamadas son prácticamente confidenciales. Usted llama el 311, el property manager, el que maneja el edificio, ni se va a enterar que fue usted. Entonces, nosotros solamente necesitamos saber que algo está pasando en su edificio para poder enviar los inspectores y arregle lo que esté pasando, ¿me entiendes? Correcto, así es, y es muy bueno ese excelente punto, lo que usted dice, que a veces es el temor de no estar legal en este país, con no contar con un breve social, lo que hace que las personas no busquen ayuda. Cuando estos recursos están a su disposición sin importar del estado migratorio, porque como usted lo dice, no se preguntan. Y eso es una de las cosas que hacen tan bonitas a este condado de Montgomery, que acoge a los inmigrantes y respeta y los protege sin importar el estado migratorio. Ahora me gustaría, consejal, hay que hablemos un poco sobre las dificultades o los retos que usted considera o que se conoce y habla con mucha frecuencia con nuestra comunidad, usted conoce de antemano, ¿cuáles son estas dificultades que ellos están enfrentando en torno a la vivienda? En su tiempo como concejal, ¿cuál ha sido su experiencia con la comunidad? Mira, una de las crisis más agudas que tenemos en el condado de Montgomery, pero también a nivel regional y nacional, es la falta de vivienda asequible, o sea, viviendas a bajo costo. Entonces, ese es un tema que yo, que a mí me apasiona mucho, uno de los asuntos donde yo me considero experta viniendo del Comité de Planificación y Parques, de la necesidad de crear más viviendas a bajo costo para nuestra comunidad, no solamente para alquiler, pero también para compra, para poder crear esa fuente de ingreso que va de generación a generación, ¿me entiendes? Eso es algo sumamente crucial para que nuestra comunidad hispana pueda fortalecerse aquí en este país. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Hace unos días atrás, empezó la construcción de un proyecto en mi distrito, en el área de Wheaton, cerca de la Verosmue Road y la Randolph, donde está el Korean Market, que es bien famoso, donde estaba antes el Departamento de Recreación, hace ya varios años atrás. Vamos a crear más viviendas para compra y para alquiler, pero lo bonito es que hay bastante inversión de gobierno, tanto del gobierno local como del gobierno estatal, para que las casas estén a menor costo del usual. Esa construcción va a dar más o menos dos años a que se termine, pero es un ejemplo de lo que estamos haciendo y un ejemplo de un modelo para muchos otros proyectos que se necesitan hacer en nuestra comunidad, donde la gente pueda vivir y trabajar cerca, ¿me entiendes? Porque eso no quiere decir calidad de vida. Eso es un lado. Por el otro lado, también trabajar en programas, especialmente a nivel estatal, donde podemos ayudar a las personas con bajos costos, con bajos ingresos, poder vivir en los sitios donde ya están hoy en día. Entonces, se le dice el programa de asistencia financiera a las personas que rentan, por ejemplo, donde el gobierno estatal le da dinero a la persona para que pueda pagar la renta en el sitio donde vive, porque no queremos desplazar a nuestra comunidad. Entonces, ese es el otro lado a la moneda en un asunto tan complejo como es la vivienda. Así es, definitivamente un área muy compleja y que hace unos días también usted estuvo precisamente en la inauguración de este evento de viviendas asequibles en esa zona poblada por muchos latinos. Entonces, es una gran noticia que va a hacerte y gran beneficio sobre todo para las familias, las minorías que necesitan ese apoyo porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Ir construyendo, superándonos y obtener o tener nuestra propia vivienda hace parte del sueño americano que todos como inmigrantes hemos tenido o tenemos en algún momento. Entonces, concejal Nathalie, ¿qué más nos puede adelantar sobre esa gran noticia de las viviendas asequibles? Mira, hay otro proyecto que estoy sumamente emocionada y necesitamos apoyo. Hay un proyecto, ¿sabes qué? Wheaton, donde es un centro donde muchos, muchos hispanos, yo vivo en Wheaton con mi familia, es un distrito de arte y entretenimiento a nivel estatal, está designado como distrito de arte y entretenimiento. Hay tres distritos así en todo el condado. So, Wheaton es uno, el otro es el centro de Silver Spring y el otro es en Bethesda, ¿ok? Entonces, eso significa que le da más énfasis al arte como herramienta económica, ¿me entiendes? Entonces, el ejecutivo del condado, Mark Elridge, puso en su propuesta anual al condado, en propuesta de, ¿cómo se dice? de presupuesto, de presupuesto, ahí está. Puso este año crear un fondo para que el centro cultural de Wheaton y ATE sea realidad. Entonces, puso 20 millones para este año, para ser aprobado, y 20 millones para el próximo año. Un total de, un poquito más de 40 millones, el total que va a correr. Lo bueno de este, de este centro de arte y cultura que viene a Wheaton es que va a tener una, una parte de vivienda. Lo mismo que estamos viendo en la Randolph con la Burlesbury Road, donde estamos enfocándonos en viviendas a bajo costo, a comunidades que ganan muy poquito, te estoy hablando de gente que gana 30 mil dólares al año, para ponerlo en números más reales, 30, 40 mil dólares al año, eso es nuestra gente, para crear otro proyecto ahí y estamos, el sitio donde se está pensando hacer esto es cerca de la biblioteca de Wheaton en la Georgia Avenue y es una, es una, una alianza que se está haciendo con un grupo de, que se llama Montgomery Housing Partnerships, es un grupo que, que crea viviendas a bajo costo para la comunidad y tienen un montón de edificios alrededor del condado Montgomery de viviendas para renta asequible, donde la gran mayoría son hispanos o africanos, ¿me entiendes? Entonces, ese proyecto que estoy sumamente contenta, entonces, lo que yo necesito es que nuestra comunidad bella y preciosa se nos una para pedirle a mis colegas en el consejo de que apoyen el presupuesto de los 20 millones que te acabo de decir para este presupuesto y los 20 que vienen el próximo año, porque si mis colegas dicen que no, este tipo de proyectos pues no es realidad, entonces yo internamente estoy trabajando y educando a mis colegas, cuando digo colegas me refiero a los otros concejales para que lo apoyen, cada concejal tiene sus preocupaciones por cada distrito, yo represento el distrito con la mayoría de los hispanos viven en el distrito 6, para mí eso es prioridad, cada uno, cada uno de ellos tiene sus prioridades, la cuestión es que mi prioridad, bueno, tiene que estar más arriba que la de los demás, así te digo, entonces nada, eso es algo que requiere esta coalición, que requiere que nuestra gente vaya y dé testimonio en español, ¿me entiendes? Ya yo sé que Marcela, yo sé que tú haces gran trabajo educándola, informando a la comunidad cuando estas oportunidades cruciales donde necesitamos gente que venga a testificar, ya sea por virtual, o sea por un correo electrónico en español, o sea por una llamada telefónica como usted quiera, pero se necesita que la gente hable sin importar de estatus inmigratorios, que hable y diga si queremos un centro de arte en Wheaton, si queremos más vivienda a bajo costos en Wheaton, si necesitamos que nuestra comunidad que esté aquí pueda seguir estando aquí y fortaleciéndose a través de estas inversiones que son tan críticas. Correcto, correcto, y la voz de nuestra comunidad tiene poder, este, concejal, me gustaría hacer un paréntesis en esta gran noticia que nos acaba de compartir para explicarle un poco a nuestra comunidad cómo es que funciona o cuál es el procedimiento para que todo esto se haga realidad. El ejecutivo del condado de Montgomery, Mark Elbridge, pues como usted lo mencionó, presentó su propuesta del próximo presupuesto para el año fiscal 2023, entonces, el consejo luego, posteriormente a eso, realiza reuniones audiencias públicas donde nuestro público, nuestra comunidad es invitada a participar y dar su testimonio y decir por qué está a favor de tal propuesta y por qué está en contra, entonces, estos testimonios pueden darse en su idioma, en nuestro idioma al español o en inglés, en el idioma que desee, se puede dar de manera escrita, se puede presentar, hacerlo de manera virtual o presencial o puede grabar un video y mandarlo con anticipación. Concejal, el año pasado, durante más o menos este tiempo, marzo o abril, hubo un récord de números de miembros de la comunidad latina que participaron y muchos de ellos abogando para que el proyecto por nuestra salud y bienestar se mantuviera incluso después de la pandemia porque ese proyecto ha mostrado la importancia y la necesidad de continuar estos, mantener estos recursos vigentes incluso después de esta crisis de salud porque ha ayudado tanto a nuestra comunidad. Entonces, como usted bien lo ha dicho, concejal, sería maravilloso de que Wheaton cuente con este gran proyecto que también va a dar la oportunidad de creaciones de viviendas asequibles que van a beneficiar muchísimo a nuestra comunidad. Entonces, esta es una excelente oportunidad para invitarlos a todos los que nos están escuchando a que participen, hagan valer su voz porque su voz tiene poder indispensablemente si tiene documentos en los Estados Unidos o no. Así que muchísimas gracias, concejal, por traer esta información en estos momentos y brindársela a nuestra comunidad. No, gracias a ti y les tengo tremenda oportunidad para que vengan y den apoyo. Vamos a hacer un foro, el foro realmente es sobre infraestructura de transporte, lo vamos a hacer el 22 de febrero en la biblioteca de Wheaton, a las seis y media de la noche va a haber comida, venga con su familia, venga con los niños, esto es para toda la familia. Entonces, vamos a hablar sobre la necesidad de tener más inversión de transporte en nuestra comunidad para que sea seguro caminar, agarrar el autobús, donde la gente que vaya caminando a los negocios, a las bodegas que están en Wheaton, lo puedan hacer de manera sin tener miedo de que un carro lo va a atropellar, ¿me entiendes? Pero en ese mismo día vamos a aprovechar y ofrecer oportunidades para que la gente dé testimonio sobre la importancia de este proyecto de cultural y arte para Wheaton, ¿me entiendes? Y vamos a agarrar videos para que la gente hable en español y diga por qué ama ese proyecto y al igualmente por qué necesitamos más inversiones de transporte. Como decimos nosotros, vamos a matar dos pájaros en un tiro. y va a ser en español y en inglés. Magnífico, magnífico. Y como usted lo menciona, el transporte también es otra área de mucho interés para nuestra comunidad latina porque dependemos mucho de eso para movilizarnos y llegar a nuestros trabajos. Así es que ya casi será nuevamente, concejal, dice que es el 22 de febrero, ¿correcto? Sí, a las seis y media en la biblioteca de Wheaton. Perfecto, entonces todavía faltan un par de semanas para que nuestra comunidad corra la voz porque entre más grande la participación de nuestra comunidad, más grande será el beneficio. Entonces queremos que todos se unan y hagan valer su voz en estos eventos porque la verdad de que la participación en eventos comunitarios como estos marca la diferencia a concejal en muchos aspectos y los cambios que queremos ver en nuestra sociedad. Exacto, e inspirar a una nueva generación. Yo, a mí me van a reemplazar en unos años. ¿Quién va a agarrar mi posición? Tiene que ser un disparo. Así es, concejal. Y bueno, retomando nuevamente el tema de los recursos que ofrece el condado y hablamos brevemente un poco sobre esto al inicio de la entrevista pero me gustaría que usted le pida un mensaje a la comunidad latina sobre todo a los residentes que no cuentan con un estado legal migratorio porque es importante que no tengan miedo y soliciten la ayuda. Mira, para nosotros al final del día especialmente inmigrantes como yo y como tú nosotros venimos aquí para para tener calidad de vida ¿me entiendes? Para poder ayudar a nuestras familias que dejamos en nuestros países. Entonces aquí no venimos a perder tiempo. Aquí venimos a trabajar y hacerlo mejor para nosotros y nuestra familia. Entonces si usted tiene un percance o un obstáculo es mejor buscar ayuda para que eso sea historia y usted siga para adelante. Entonces por eso les recalco el número 311 porque obstáculos que usted vea en transporte en vivienda en alimentación en salud que es sumamente crucial sin salud pues no hay vida. es algo que y aparte como has dicho tú Marcela este condado es muy rico tenemos fondo ¿me entiendes? No le dé miedo porque a pesar que si usted es indocumentado o no al final del día de una u otra manera usted está pagando impuestos ¿me entiendes? Entonces es mejor saber saber informarse saber lo que tiene su disponibilidad y tomar provecho de eso. No es que está pidiendo un favor los recursos ya están ahí hay que usarlo y como me gusta decir siempre me gusta mencionar que la información es nuestro mejor escudo de protección la información vale oro entonces es por eso de que nosotros nos gusta llevar estos mensajes porque somos el puente de conexión entre la comunidad y el condado de Montgomery entonces muchísimas gracias concejal en caso de que algún miembro de nuestra comunidad por cualquier razón necesita comunicarse con su oficina ¿cuáles serían los medios o la mejor manera de hacerlo? Mira la mejor manera de comunicación de mi oficina es por teléfono el número es el 240-777-7870 y lo más bueno que le puedo ofrecer es que dos personas de mi equipo no solamente en español aparte de mí son salvadoreños ¿me entiendes? son miembros que viven en el distrito 6 es el señor José Ortiz y la señorita Katia Mejía son personas que viven en esta comunidad y los considero familia realmente por favor cualquiera que tú llame directamente a la oficina y aquí las puertas están abiertas y por eso nosotros también estamos intencionalmente yendo haciendo eventos en la comunidad como el que te acabo de mencionar el día de hoy nos vamos todos como equipo en la oficina José, Katia Tommy, Silvia y yo vamos a estar tocando puertas en los negocios que están en Wheaton para ver qué retos están enfrentando y también para invitarlos a este evento del 22 de febrero porque los necesito ahí yo soy el tipo de persona que piensa que la manera de invitar a las personas a que vayan a eventos es cuando tú hablas con ellos de cara a cara ¿me entiendes? entonces por eso es que estamos haciendo ese esfuerzo claro que sí muchísimas gracias y invito en esos momentos a nuestra audiencia a que tome lápiz y papel la fecha del evento que la concejal Natalie Fanny González tendrá es el miércoles 22 de febrero a las 6 y media y concejal corríjame si estoy equivocada va a ser en el centro recreativo de Wheaton sí que es la biblioteca porque saben que es el mismo edificio va a ser en el segundo piso cuando usted llega va a haber señales ahí va a estar en inglés y en español y va a haber aperitivos y tráigase a los niños no hay ningún problema perfecto entonces muchísimas gracias si queremos nosotros como sociedad en muchas ocasiones queremos ver cambios pedimos cambios pero si queremos que esos cambios se concreten y se hagan realidad debemos ser partícipes en ese mismo cambio ¿verdad? entonces esta es una excelente oportunidad para que nuestra comunidad latina diga presente el 22 de febrero en el centro recreativo o la biblioteca de Wheaton que es un edificio bello grande hermoso que se ve ahí en la Georgia Avenue con la cola con la cola entonces muchísimas gracias concejal gracias vamos a pasar a otro tema un tema también delicado preocupante alarmante no solamente para los padres de familia para el consejo del condado de Montgomery para todos los funcionarios y estamos hablando de la crisis que se está viviendo en ese momento con el uso de drogas entre jóvenes tenemos la fortuna de que en este espacio de su programa en sintonía vamos a tener y contarla con la participación de usted concejal una vez al mes y queremos adelantar un poco de lo que será el próximo tema en nuestra edición con usted concejal queremos hablar brevemente un poco de lo que está pasando en las escuelas con el uso el aumento tan alarmante del uso de drogas entre jóvenes si este realmente y esto lo digo no solamente como concejal sino como mamá yo también tengo niños en las escuelas del condado de Montgomery y me duele ver de que nuestros jóvenes están muriéndose por el uso de drogas ya la semana hace unos días atrás una niña de 15 años este falleció por uso de drogas sus padres la encontraron en su habitación ya muerta este luego un par de días después de ese incidente otra niña en otra escuela este la encontraron desmayada en el baño por uso de drogas está pasando y y esto es una crisis que donde todos tenemos que estar trabajando en conjunto para poder enfrentarla estamos hablando de niños de 13 14 15 años este son nuestros bebés ¿me entiendes? entonces me duele yo tengo una una reunión hoy con con la directora que le dicen principal en inglés de la escuela de Kennedy que está en mi distrito y mañana tengo otra reunión con la escuela de secundaria de Wheaton para hablar de los mismos temas porque muchos de nuestros estudiantes están yendo esas escuelas los que están sufriendo esto está pasando en todo el condado pero este es mi distrito y bueno y está pasando mucho en mi distrito entonces para entender lo que están pasando los estudiantes yo sé que mucha depresión esta pandemia le dio muy muy duro a todo el mundo pero especialmente los jóvenes que viven aislados ¿me entiendes? es algo por eso es que estamos tratando de tener más ayuda con con personas que trabajan en el área de de salud mental ¿me entiende? pero también este pidiéndole a los padres que si usted ve que sus hijos pues no están actuando de una manera como ellos actuaban anteriormente este pidan ayuda estamos aquí para servirlos pueden llamar a mi oficina llamar al 311 inclusive si usted tiene la más mínima sospecha aunque sea chiquitita este es mejor pedir ayuda lo antes posible asegurarse con quien están hablando nuestros jóvenes no quiero no quiero ser alarmista pero al mismo tiempo tengo que ser alarmista porque este es un momento de crisis yo como mamá te digo yo sé quiénes son los amigos de mis niños yo sé quién ellos están hablando y mis hijos no tienen celular me lo están pidiendo pero no se los doy hoy en día tú ves niñitos de tercer grado segundo grado ya con celulares no estoy aquí para juzgar a otros padres cada uno tiene su situación pero si usted lo puede evitar evítelo porque hay muchos de estos programas de social media de centros mediáticos de juegos que que bueno que no son muy seguros pues para decírtelo así francamente entonces son muchos muchos aspectos que están en juego entonces yo estoy viendo cómo hacer también una otra una reunión comunitaria así como la que te hablé sobre transporte y el centro cultural de Wheaton otra que quiero hacer sobre este tema de uso de drogas en nuestra comunidad y estoy empezando hablando con las escuelas a ver cuál es la mejor manera de trabajar o es yendo a cada escuela estoy viendo cómo mejor hacerlo y trabajar cada escuela tiene su propia organización de padres pero yo también como miembro de la organización como le dicen PTA este a veces yo voy a esos PTAs que son generales pero también me gusta hablar con los con los grupitos que se subgrupos que se hacen entre padres hispanos por ejemplo que a lo mejor no vamos a las reuniones mensuales del PTA que son formales pero nos hablamos como padres en otras maneras más informales quizás nos reunimos en un parque o ¿sabes? estoy viendo cómo mejor trabajan eso para ver qué tipo de ayudas se necesitan pero el problema está aquí presente y está creciendo y me está dando miedo como mamá te lo estoy diciendo entonces sugerencias cosas que usted está viendo en su vecindario con sus hijos llámenos 240-777-7870 ¿concejal algo algún tipo de información que se me esté pasando y que considere usted que es importante mencionarlo? miren aparte de volver a recalcar de verdad y lo tengo que decir especialmente cuando estuve tocando puertas en diciembre en estos apartamentos que comenté anteriormente el gran número de personas donde les toqué la puerta y no sabían del 3-11 por favor cualquier asunto preocupación la parte de policial también si usted piensa que no que está ocurriendo ciertas cosas en su comunidad donde se necesita más vigilancia por favor use el teléfono 3-11 o llame directamente a nuestra oficina ningún problema es muy pequeño para nosotros no tomarle atención a veces esas cosas que uno ignora son las cosas que en un futuro pues se ponen gigantescas en vez de uno atacarlas desde un principio entonces bueno ese es el mensaje y también estoy en busca de jóvenes que estén en high school o que estén universitadas que estén yendo a Montgomery College por ejemplo que quieran trabajar como voluntarios en mi oficina también estoy en busca de eso si usted tiene un niño usted una persona joven los adultos también pero realmente estoy enfocada en los jóvenes que quiera pasar un par de horas aquí en la oficina durante la semana si le interesa la parte de políticas de cambios comunitarios este llámenos que estoy buscando resumés de chicos y chicas que quieran venir acá qué bonita oportunidad concejal y nuevamente me gustaría despedir estamos ya llegando a la recta final con su número de teléfono tal vez para los que no escucharon cuál es el número de contacto de la oficina de la concejal Natalie Fanny González es el 240-777-7870 y se habla español excelente concejal siempre es un placer este conversar con usted muchísimas gracias por compartir su tiempo con nuestra comunidad y por todo lo bonito que está haciendo por el condado de Montgomery gracias a ti a nuestra comunidad bella y preciosa que queremos proteger y empoderar y por favor las puertas están abiertas lo digo de todo corazón porque si usted no está aquí conmigo diciéndome lo que le está pasando cómo lo puedo ayudar entonces bueno y así quedamos y nos hablamos en la próxima oportunidad muchísimas gracias concejal en esta tarde es un gusto para mí presentarles al cónsul general de El Salvador en Silver Spring el señor Pedro Rodríguez siempre es un placer cónsul conversar con usted y saber todo lo que está realizando en nuestra comunidad bienvenido gracias Marcela y un saludo ya hoy en febrero el mes de la amistad y también un saludo para todos los que nos escuchan y nos ven a través de su canal muchísimas gracias cónsul y hoy tenemos mucha información en esta entrevista y me gustaría que por favor arranquemos con las ferias de salud que estarán disponibles para nuestra comunidad por favor todos los detalles consul lo queremos saber sí Marcela este viernes 10 estamos trayendo la feria de salud para todos ustedes los que visitan el consulado y también para todos nuestros hermanos hispanos ya sean de cualquier nacionalidad pueden ser guatemaltecos hondureños chilenos que vengan y aprovechen que va a estar acá en la unidad móvil de clínica Emerson la cual estará llevando diferentes tipos de exámenes que para ustedes son muy importantes la prevención es salud pero hay un examen muy importante para ustedes que tiene un costo de 150 dólares en algunos lugares 100 u otros el más barato que yo he visto es de 79 dólares y es el examen de la vista ustedes van a poderse hacer un examen de la vista del glaucoma del ojo seco y también de su visión y es completamente gratuito pero también van a poderse hacer exámenes de sangre exámenes de presión arterial y cualquier otra consulta médica que ustedes desean realizar y posteriormente se les va a orientar a donde los pueden atender así que es traerle la salud más cerca a ustedes y todos los que nos visiten van a poder tomar ventaja de esto y como les digo es para toda la comunidad y esto lo estaremos llevando este viernes 10 y luego también tendremos el martes 14 el día de la amistad tendremos también para todos ustedes esta feria de salud muy importante porque tomen prevención con un simple examen de sangre usted puede saber cómo tienen sus niveles de azúcar sus niveles de el glucógeno ustedes pueden también saber cómo tienen los trilicéricos bueno tantas cosas que usted puede ver que les pueden ayudar a que ustedes en el futuro no tengan que hacer más gastos en hospitales esto es bien importante y yo quiero recalcarlo y dárselo a mi comunidad la prevención es salud pero aparte que la prevención es un ahorro porque si usted desde ahora se empieza a prevenir es más fácil que lo atienda que cuando usted ya tiene una enfermedad donde tiene que hospitalizarse dejar de trabajar y pagar mucho las cuentas en cambio ahora usted puede ver cómo va y si tiene un pequeño problema pues lo van a atender así que vengan ahora no esperen ustedes a estar enfermos para decir hoy tengo que ir al médico hay que ir al médico cuando uno no está enfermo claro que sí totalmente de acuerdo nuestra salud es nuestro mayor tesoro porque si no tenemos salud no tenemos nada consul y cuéntenos para beneficiarnos de estas clínicas de salud ¿debemos registrarnos? bueno ustedes lo pueden hacer aquí en el consulado pueden venir al consulado y se pueden registrar acá en el consulado ahora bien si ustedes también no se quieren registrar ustedes pueden venir sin registración o sea es abierto es orden de llegada hay muchas personas que vienen acá y se registran acá mañana por ejemplo estarán las clínicas Emerson registrando a una gran cantidad de personas porque así ustedes ya tienen un cupo y ya ellos les dicen a qué hora van a venir para que no vengan a esperar mucho pero si ustedes quieren pueden venir el día viernes y los vamos a atender con todo gusto así que la registración es aquí en el consulado vengan mañana y aquí lo vamos a estar esperando se aceptan sin registración también como usted lo dice eso facilita todo este proceso para toda nuestra comunidad y me gustaría hacer un comentario yo he escuchado a personas que dicen que prefieren no ir a pasar consulta porque no saben inglés porque no se van a poder comunicar con el doctor el equipo que estará presente en sus clínicas ¿será equipo bilingüe? claro completamente bilingüe bueno muchos de los médicos que vienen hablan español perfectamente y algunos otros que son norteamericanos pero ustedes van a poder tener traductores si necesitan y es totalmente bilingüe y es gratuito eso es importante y lo más importante es que ustedes lo van a tener aquí en la comunidad del consulado o sea ustedes vienen ya saben que no tienen que estar yendo a un hospital lejano a una clínica que uno ande buscando yo Marcelo hace poco me hice el examen de la vista y si me lo hice porque tenía que mandarlo ya al MBA para la renovación de mi licencia pero si no yo lo hubiera hecho acá porque acá es completamente gratuito yo tuve que pagar 79 dólares así que estamos haciendo ese esfuerzo para todos ustedes para que no paguen sea gratuito y que ustedes puedan tener también médicos en español o traducción si ustedes la necesitan así que no hay excusa vengan al consulado los estaremos esperando este viernes 10 y el martes 14 otro servicio más para ustedes de este consulado perfecto consul ya lo escucharon toda nuestra audiencia de radio américa si nos ve por nuestro canal de televisión del condado o por las redes sociales es hoy 10 días de febrero y también el día del amor y la amistad el 14 de febrero el día de san valentín este a qué horas consul por favor estaremos estaremos desde las 8 hasta las 2 de la tarde dando este servicio así que ustedes pueden aprovechar para estar con nosotros y bueno tener este beneficio que cualquiera puede decir bueno yo voy a ir al hospital sí pero para eso necesita tiempo espera y aquí le estamos dando este servicio el viernes desde las 2 de la tarde hasta desde las 8 hasta las 2 de la tarde así que tomen ventaja y aproxímense aquí al consulado fabuloso consul y más o menos a cuántas personas están esperando bueno ya en este momento hay anotada 55 personas así que prácticamente estamos a la espera estoy viendo aquí algo disculpen en mi computadora porque quiero ver si me han cambiado la hora porque la última vez que estábamos viendo esto fue a la 2 de la tarde pero estamos viendo si podíamos hacer un cambio perfecto consul entonces para nuestra audiencia este si nos está escuchando en este momento tomen lápiz y papel tomen nota en estos momentos están haciendo estos exámenes de salud en el consulado general del salvador y se realizará una segunda jornada el 14 de febrero en las instalaciones del consulado como el consulado aquí estaremos perfecto para todos ustedes atendiendo desde las 8 hasta las 2 de la tarde consul si por favor sería tan amable de compartir la dirección de su consulado para todos aquellos que no la no conocen donde está ubicado y yo le voy a mandar también la nota esa estoy buscando ahorita para que ustedes puedan ponerla y postearla en su canal pero es el consulado general de silver spring está en el 926 de la filadelfia avenue aquí en el downtown en silver spring maryland estamos acá para servirles y para poderlos apoyar 926 filadelfia avenue en silver spring maryland excelente muchísimas gracias consul y esta sería la primera iniciativa o ya se han realizado en años anteriores clínicas en años anteriores siempre estamos con la salud bueno acá ustedes pueden venir entre el lunes y miércoles aquí tenemos la clínica en la cual ustedes pueden hacerse diferentes exámenes de prevención pero ahora estamos trayendo la clínica comunitaria especialmente para que los médicos puedan ver cualquier afección que ustedes tengan ahora bien también tenemos una vez al mes las vacunación para COVID y ahora que estaba en el flu estábamos teniendo la vacuna de flu los lunes martes y miércoles así que esto pues el año pasado lo realizamos y hoy seguimos con esta ronda pues de consultas médicas y de ayuda a la comunidad consul y lo quiero felicitar porque no solamente ayuda a la comunidad a través de los trámites consulares sino también en este aspecto tan importante que es la salud sabemos lo importante que es que nuestra comunidad reciba este apoyo a veces este muchas de nuestra comunidad este prefieren o optan por no ir a pasar consulta aunque sepan que lo necesiten tal vez por no contar con un seguro médico no tener con los contar con los fondos para pagar un doctor porque sabemos que estos servicios suelen ser caros entonces quiero felicitarlo por la diferencia y el apoyo que le está dando a nuestra comunidad no solamente la salvadoreña sino a todos los que gusten llegar a pasar consulta son bienvenidos como usted bien lo ha dicho consul sí Marcela y ahora en el mes de marzo abril estamos viendo qué fecha vamos a tener también otra jornada médica pero en este momento también vamos a estar haciendo mamografías papá Nicolau que son prevención para el cáncer que nuestra comunidad hispana tiene mucha incidencia en este cáncer así que nosotros lo estamos invitando desde ya ahora que vengan acá para que se hace un estudio y en base a ese estudio también traemos el próximo evento así que por favor acompáñenos no se queden en la casa hay muchas personas que dicen no mejor no quiero saber cómo estoy cuando me enferme o quieren ir a pagar y no lo importante es que ustedes ahora aprovechen estos campañas gratuitas que hacemos y que los atienden completamente porque es el consulado el que está trayendo este servicio no es como o sea es garantizado que ustedes van a tener una buena atención correcto consul muchísimas gracias por compartirnos todos los detalles ahí lo tienen la próxima jornada será el 14 de febrero de 8 a 12 de la tarde estas clínicas de salud muchísimas gracias el año 2023 va volando consul le deseo muchas bendiciones gracias en el mes de la amistad cuídese y nos esperamos ver la próxima vez y saludos a toda la teleagresia y llegó el momento de cambiar rotundamente de tema para hablar de algo muy divertido que nos beneficia como comunidad que empodera nuestro conocimiento y la importancia de cuidar el medio ambiente para hablar sobre unos eventos muy bonitos que estarán ocurriendo muy pronto acá en el corazón del condado de Montgomery nos acompaña el señor David del Pozo quien es gerente de programas de la iniciativa latina de salud y también mi querida Ana Arriaza del departamento de protección ambiental del condado de Montgomery que gusto estar con ustedes dos en esta tarde muchas gracias Marcela muchas gracias que gusto estar aquí con ustedes gracias chicos y bueno queremos por favor que nos comparten todos estos detalles y arranco con David cuéntanos por favor de qué se trata este gran evento que va a iniciar en tan solo unos días este gran evento que tenemos mucho orgullo el esfuerzo que hemos puesto aquí como compañeros dentro del condado se llama nuestro granito de arena historia sobre el clima es un festival del cine en donde vamos a estrenar unas películas cortas que se han desarrollado aquí dentro del condado y que comentan acerca de las perspectivas y las ideas que tenemos aquí dentro de la comunidad latina en Montgomery County para enfrentar el asunto del cambio climático qué bonito evento la verdad de que es muy importante no olvidar y hacer conciencia sobre cómo cada individuo puede poner su granito de arena y contribuir para cuidar nuestra madre tierra porque solo tenemos un planeta un mundo más bien dicho y debemos de cuidarlo y un pajarito me comentó ahí de que ya este ha sido un éxito rotundo ya los boletos se agotaron pero queremos siempre este llevar este mensaje a nuestra comunidad y por eso quiero que Ana nos comente cómo originó esta idea de mostrar estas películas y por qué cuéntanos por favor bueno comenzamos hace casi un año trabajando con la comunidad e hicimos talleres para explicarles a personas de la comunidad cuál es el problema con el cambio climático y cómo nosotros estamos somos afectados por ese cambio climático y después de esos talleres tuvimos increíble casi 100 historias en español e inglés que se nos entregó las personas que estaban participando estaban tan emocionadas hicieron esas historias sus voces nos hablaban acerca de sus países cómo han sido afectadas en sus países y por qué están acá algunas de ellas otras de ellas o de ellos también hablaron de que son padres y cómo esto va eventualmente afectar a sus niños qué es lo que ellos quieren hacer para dejar un mundo mejor para sus hijos y de ahí eran tan increíbles las historias que decidimos ver de qué otra manera podemos seguir agrandando y aumentando la voz de nuestra comunidad para poder seguir explicándole a todos lo importante que es saber acerca del cambio climático y qué hacer ahora que ya está aquí con nosotros del cambio climático cómo prepararnos qué hacer y qué otras cosas podemos hacer para abogar para tratar de ver si podemos cambiar lo que está sucediendo entonces de ahí salió que podíamos hacer algo en el cine un estreno y de ahí fue que salió a hacer este evento con las historias de nuestra comunidad para nuestra comunidad claro que sí y bueno el cambio climático ya se siente un testimonio de esto es que no hemos tenido mucha nieve en este invierno verdad un poquitito de nieve que se vio hace unos días pero eso es prácticamente nada entonces eso es testimonio de que el cambio climático ya está pasando ya está sucediendo y si no tomamos acción en estos momentos las cosas solamente van a ir empeorando entonces qué bonito que están realizando estos eventos para llevar hacer conciencia verdad sobre la necesidad de cada individuo porque todos debemos de participar de alguna u otra manera y David aunque ya no hayan boletos porque ha sido todavía no han iniciado los eventos pero desde ya es un éxito porque es tan importante que nuestra comunidad participen en todo esto por ejemplo en los eventos de las películas que van a estar mostrando no solo es el tema de dar concientización al asunto sino reconocer que a nuestra comunidad a los latinos este tema les importa mucho tienen muchos eventos en su vida donde han tenido una relación muy íntima con el medio ambiente con la naturaleza desde que han vivido en sus países de origen o hasta ahora que están aquí gozando de toda la riqueza que ofrece el condado de Montgomery entonces realmente para la importancia de participar en estos eventos es para dar ese reconocimiento hacia uno hacia nuestra comunidad hacia cada uno de nosotros como individuos que esto es algo muy importante para nosotros y para que todos los demás sepan que hay que apuntarnos en lo que es la pelea hacia el cambio climático claro que sí de verdad son palabras sabias las que ustedes están compartiendo con nosotros y ustedes son parte de dos departamentos del condado de Montgomery que ayuda tanto a la comunidad ustedes tienen esa comunicación constante y apoyan tanto a la comunidad que aprovecho esta oportunidad para agradecer y destacar su gran labor que realizan en el departamento de protección ambiental y tú David en la iniciativa latina de salud que son sumamente importantes y que continúan día a día cambiando y ayudando las vidas de todos los residentes del condado de Montgomery pero ahora Ana por favor cuéntanos cuando es que arranca este festival donde será todos los detalles por favor claro que sí el festival va a ser el 23 de febrero que es un jueves de 6 a 9 de la noche pero como habíamos hablado ya los boletos están todos vendidos ya no hay pero siempre va a haber una oportunidad de otros eventos y más de eso toda la información va a estar disponible en páginas web entonces les vamos a invitar de que siempre mantengan un ojo en la página web del departamento de protección ambiental y también en la página web de la iniciativa latina de salud para que así si ahí vamos a poner más información acerca de otros eventos y también ahí van a estar los videos que vamos a estar que van a estar disponibles el día 23 de febrero fabuloso ahora David por favor este festival cuéntanos va a ser en un lugar emblemático de corazón de Silver Spring ¿dónde será? justamente en un teatro muy famoso aquí en Silver Spring que se llama AFI significa American Film Institute Instituto de Cine Americano está localizado en la 8633 del Colesville Road en downtown Silver Spring no se lo puede perder hay mucho parqueo alrededor del centro de Silver Spring y muy fácil el acceso por medio del transporte público perfecto me encanta me encanta me encanta muy bonito muy divertido una actividad fabulosa para hacerlo en familia y aunque ya no hayan tickets y el hecho de que se hayan vendido o que ya no hayan disponibilidad antes del inicio de este evento tan hermoso muestra la importancia y el interés de nuestra comunidad entonces aunque ya no hayan espacios disponibles invitamos a nuestra comunidad a siempre estar informado visitando los sitios web de estos dos departamentos donde está Ana y donde está David para que puedan conocer de eventos futuros e inscribirse esto es algo que me gusta recalcar siempre no hay que esperar para mañana lo que podemos hacer hoy porque si no nos inscribimos cuando están las posibilidades luego se llena y ya no hay boletos y eso no es lo que queremos si queremos participar hay que hacerlo cuando podamos y cuando esté la oportunidad por supuesto alguna información adicional mi querida Ana que gustes compartir con nosotros como siempre agradecemos que todo todo hemos estado tan emocionados de ver que involucrados ha estado nuestra comunidad en esto que siempre digo yo wow a veces tal vez no saben por no estar registrados por no saber no seguir las páginas web o los sitios de social media de facebook lo que sea pero por favor siempre manténganse al tanto no solo para eventos como este sino otras oportunidades para entrenamientos talleres y obviamente especialmente hablando del cambio climático a veces ponemos información que es muy importante cerca de emergencias o cosas así entonces siempre manténganse a tanto de eso muchísimas gracias mi querida Ana y bueno estamos llegando a la recta final de esta entrevista David algo que se me esté pasando o algo que tú gustes mencionar claro yo sé que mucho del pueblo nos conoce al trabajo que hacemos en lo que es enfrentar aspectos de la salud pero para aquí para recordarles aquí que el tema del cambio climático nos implica la salud nuestra entonces siempre que nos encuentran o oyen nuestros programas que tenemos en las escuelas estamos en el mall estamos en la comunidad promoviendo salud bienestar pruebas antes del COVID por ahí siempre estamos también con el tema del clima y qué es lo que podemos hacer individualmente y como comunidad para enfrentar este asunto muy muy grave entonces déjenos saber cuando nos encuentre tal vez de repente nos encontramos aquí con Ana y yo estamos en una feria por Brookside Gardens o por Wheaton nos encuentran y nos dejan saber y así también nosotros podemos hacer esa abogacía para que se lleve a cabo más programas como este que reconocen así como les dije antes el interés la pasión de nuestra comunidad en lo que es proteger al medio ambiente y hacernos responsables por eso porque no estamos aquí para trabajar para que nuestros hijos se eduquen estamos aquí para aportar en todo lo que es el éxito del condado y enfrentarnos al cambio climático es una parte nomás de ese papel que tenemos Muchísimas gracias me encanta con la elocuencia que comparten ese mensaje ustedes dos y bueno me gustaría terminar con algo que nos haga un poco reflexionar en la importancia de la naturaleza del medio ambiente cuando estalló la bomba del COVID-19 creo que todos acudimos a los parques salimos a caminar usamos más la naturaleza convivimos más con nuestros seres queridos en el medio ambiente y eso mostró la importancia que tiene la tierra y cómo dependemos y necesitamos de los parques de los árboles porque nos nos ayudó en esos momentos de crisis a despejarnos a liberar el estrés de nuestra mente entonces reflexionen un poquito ahí a toda nuestra audiencia sobre la importancia de actuar hoy y proteger nuestro medio ambiente les agradezco a ustedes a Ana y a David por esta labor tan maravillosa que están realizando y los mejores éxitos en este festival tan lindo que está a punto de iniciar muchísimas gracias por su tiempo y es así como llegamos a la recta final de esta edición muchísimas gracias por acompañarnos pero antes de despedirnos les comento que el próximo miércoles 15 de febrero de 7 a 8 y media de la noche el consejo realizará una asamblea híbrida en la escuela media de Lakelands Park esto el 15 de febrero de 7 a 8 y media la meta es escuchar de nuestra comunidad y los residentes tendrán la oportunidad de hacerle las consultas a los concejales puede ser en áreas de transporte público seguridad pública salud todo lo que usted necesite habrá interpretación en nuestro idioma español gracias los espero la próxima semana y les deseo un excelente fin de semana un saludo y les deseo que se ha y les deseo